El tercer proceso de perfeccionamiento educacional tiene un referente en la Escuela Provincial Félix Varela de Bayamo, donde se atienden niños con necesidades educativas especiales. Los talleres polivalentes de carpintería, belleza, calzado, artesanía, metales, entre otros, forjan habilidades. El proceso de formación laboral tiene tres etapas, la etapa propedéutica, la etapa prelaboral y la etapa de formación laboral. Específicamente estos programas se han creado para la etapa prelaboral, que como ya dije son para los estudiantes de séptimo, octavo y noveno, que aquí en estos programas se van a trabajar por áreas polivalentes. Ronny y sus compañeros estampan su nombre en lo elaborado. El arreglo de equipos de la comunidad es parte de la inserción y se disfruta. Si en un momento en la casa se rompe algo, lo podemos arreglar, o el ventilador, o la baladora, la plancha y equipo de música. ¿Y te gusta la música? Y también arreglamos bicicletas. Independientemente del déficit de materia prima que nosotros tenemos en los talleres, esto no nos limita para el desarrollo de habilidades de los estudiantes, porque nos damos a la tarea de buscar alternativas para resolver esta situación. Cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, en nuestra institución, contenidos de trabajo para que ellos puedan trabajar y los estudiantes desarrollen las habilidades, los insertamos en los centros de producción aledaños a la comunidad. Por ejemplo, en construcción, ¿qué hicimos nosotros? Los insertamos en la construcción cuando se estaba construyendo la parte del hospital, que se construyó recientemente, ahí nosotros insertamos a estos estudiantes y pudieron también desarrollar habilidades. La escuela es de referencia a las cosas que son feas, le ponen amor. Una colección de cactus transformaron un área descuidada del entorno. Cuando estos alumnos egresen, poseen la preparación para saber la virtud que cultiva el trabajo. Teresa Armesto, en directo. Gracias.